Sangre en mi pecho La que le entregue todo mi amor He tratado de olvidarla He bebido hasta emborracharme Y al quemarse mi garganta En cada copa yo veo su cara Sangre en mi pecho la herida En mis ojos lágrimas de amor Se marchó la preferida La que le entregue todo mi amor He tratado de olvidarla He bebido hasta emborracharme Y al quemarse mi garganta En cada copa yo veo su cara Vuelve a tu negro querida Vuelve que por ti estoy llorando Yo me quitaré la vida Si tu amor me dejas esperando Vuelve, te necesito amor Vuelve, aquí te esperaré Vuelve, y al mentiré te doy Vuelve, y vuelves otra vez Vuelve, y así poder besar Vuelve, tú delicas también Vuelve, y al mentiré te doy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve, no parece existir Vuelve, ya porque te quiero Vuelve, no soy nada sin ti ¡Gracias! Vuelve, y juntos recordar Vuelve, toda aquella pasión Vuelve, que vago hace el calmar Vuelve, disfrutamos los dos ¡Gracias!